No pudo poder platicar hoy con Yawi, Yawi Méndez. Literal, estoy rebotando de alegría porque la respuesta de la gente ha sido así, o sea, automáticamente me llenaron el Instagram bailando una canción que cumplió con su propósito, que era en medio de esta pandemia, al final del año, para cerrar el 2020, que la gente se alegrara, que rebotara, que hiciera TikToks, que hiciera historias en Instagram, y pues se está logrando, la gente está feliz, y yo estoy más que agradecido con eso. ¿Cómo surgió la idea de crearla, o sea, y además de estas colaboraciones que tuviste? Fíjate que siempre que hago una canción le pongo mucha mente, mucha inteligencia, mucho ver de qué voy a hablar, qué mensaje voy a transmitir. Con esta cuarentena y encerrado en casa y todo, o sea, dije, no me voy a complicar, voy a ver qué sale, vamos a hacer el lado simple, pero quiero dejar bien marcado el hacerlo 100% mexicano. Mis otras canciones han tenido pues un equipo detrás de colombianos, de gente de venezolanos, de gente de Miami, que están bien posicionados en el género, y esta de rebota la quise hacer 100% así, mexa, o sea, mexa 100%. Yo esta canción la tenía hace dos años guardada y solo la disfrutaba en realidad con mis amigos cercanos en las fiestas y todo, pero creí que era el momento de sacarla, de disparar con esta canción, y dije, ¿cómo le imprimo un sello más mexa, más guapachoso, más así? Dije, con mi brother Ucielito, le hablé a Ucielito Mix, le mostré la canción, le encantó, me dijo, me monto de una vez, sumamos el habano, y quedó un contraste brutal, o sea, quedó muy buena la canción, le hicimos el video, nos divertimos muchísimo en el video, y pues la gente que no ha tenido la oportunidad de verlo, que se vaya ahí a ver cómo disfrutamos de rebota, porque literal acabamos rebotando todos. Yaui, ¿cómo ha sido para ti convertirte cada vez más en productor, acercarte a tu propia música, a la manera de hacerla, involucrarte siempre, pues cada vez más, pues, hablando de las canciones que has ido sacando? Para mí ha sido un tema de, ha sido un reto más bien, o sea, porque a mí me gusta mucho involucrarme en todo, realmente soy muy meticuloso con, o sea, en los videos incluso, yo soy quien está viendo qué ropa quiero usar, y qué quiero transmitir en el video, y qué historia quiero impactar o imprimir en el video, entonces me meto mucho, me meto mucho, pero es algo que yo siempre he dicho, si la vida me da la fortuna de ser tan famoso como lo quiero, como lo imagino y como lo visualizo en algunos años, yo quiero mantener eso de mi inicio, de mi inicio, y te lo digo porque se necesita, no es tanto que lo quieras hasta el inicio, es que no tienes el dinero, no tienes la manera de tener un equipo gigante, que uno te haga eso, que el otro te vista, que el otro busque locaciones, que el otro te realice todo lo del video, al inicio tú tienes que ver todo, tienes que ver todos los detalles, entonces es algo que yo quiero mantener siempre, yo quiero involucrarme en todo eso, así tenga la facilidad de que otra gente lo haga, yo quiero nunca perder eso. Tu vista estaba puesta siempre en la música, hablando tal vez de antes de que comenzaras a tener esta popularidad por el reality de Aca Poco Show, ¿desde antes ya te estabas pensando en la música? Sí, yo desde pequeño me ha gustado mucho la música, me la he pasado cantando, era algo que me gustaba mucho, sin embargo nunca lo visualizaba como un trabajo, como un sueño a lograr, simplemente me gustaba y listo, antes de entrar a los realities, a la televisión, grabé dos temas, por gusto propio, y por intentar hacer música y todo, entonces antes de la televisión yo ya estaba en esto de la música por gusto, luego empecé con los realities, en la televisión, en todo esto, y aún no me despertaba ese recuerdo de que yo quería hacer música desde antes, ¿me entiendes? Entonces fue por ahí que como por la tercera temporada dije, oye, ahorita ya tengo una plataforma de gente que le puede llegar más rápido mi música, y ya nada más fue cuestión de enfocar mi energía a las cosas que quería, ¿qué quería? Quería hacer género urbano, ¿de qué manera? ¿qué quería decir en mis canciones? Y materializarlo y lanzarlo, entonces apenas llevo, estoy en mi tercer año de trabajo como cantante urbano, y bueno, los resultados han sido, o sea, de mucho agradecimiento para mis fanáticos, porque les ha gustado, y me han hecho esforzarme por entregarles un producto de calidad, entonces pues yo agradecido con todo ese recibimiento. ¿A qué interés te tiene como inspiración? Los pesita de Yankee, Nicky Jam, de hecho creo que hay una historia cerca de Nicky Jam, ¿verdad? Sí, claro, yo inicié en, yo tuve oportunidad de hacer un, un lip sync, con Nicky Jam, y Nicky Jam fue quien me despertó eso, o sea, porque yo, a pesar de que era un sueño que tuve por mucho tiempo, a veces pasa eso, ¿no? A veces cuando vas creciendo, frenas tus sueños, y es algo a lo que yo ahora, invito a la gente, hey, recuerda tus sueños, recuerda que querías hace unos años, recuerda que te movía, porque yo en ese lip sync salí como haciendo un show, obviamente interpretando a otro personaje, en el lip sync salgo ahí imitando y todo, pero Nicky Jam fue el que me dijo, ya detrás de cámaras, detrás de todo, y de una manera ya muy personal, me dijo que yo tenía ese algo, esa chispa, esa magia, para hacer eso, que cuál era mi género favorito, y le dije, el urbano y todo, y por qué no empiezas, y fue que dije, güey, o sea, claro, por qué no, por qué no lo había pensado antes, y fue ahí que me lanzo, gente, y bueno, personas que hoy por hoy sean inspiración para mí, definitivamente, Balvin, porque es algo, es una persona mucho más allá de la música, es una persona que ha logrado, muchas cosas que ha puesto a los latinos en un lugar muy especial, en muchos temas, en la música, en la moda, en muchas tendencias, que la gente tal vez no conoce mucho, pero es un movimiento, en realidad, Balvin es un movimiento, y es una persona a la que mucha gente aspira a ser, me incluyo, porque pues es algo mágico. ¿Cómo afecta la popularidad de trabajar en televisión, de exponer un tanto tu vida, y tal vez una parte, o una parte de tu personalidad, que no quisieran muchos exponer, creo que ha sido parte de tu éxito, y también eso, ¿cómo se refleja en la música? Mira, para mí es algo que no he podido descifrar, y te lo digo abiertamente, porque ha sido algo que siempre lo traigo en la mente, y creo que, realmente creo que nunca lo voy a poder descifrar, por un lado, me da la plataforma para llegarle a mucha gente, y por otro lado, el salir en un reality de ese formato, te frena automáticamente, ya eres un idiota para toda la gente, ¿me entiendes? Automáticamente no sirves para la música, o no sirves para el deporte, porque la gente te mete a un, o sea, te estereotipa de una manera, que realmente no es así, o sea, mis compañeros y yo somos muy buenos para muchas cosas, para los negocios, para el deporte, para la música, otros son DJs, otros son cantantes, tienen un montón de cosas buenas, que la gente no ve, simplemente por enfocarse, en lo que ven en la televisión, entonces, es algo que yo no voy a descifrar, porque por un lado digo, gracias, porque hoy saco una canción, y ya tengo una base, ya tengo una plataforma de seguidores, a las que sí o sí les va a llegar, pero por otro lado digo, si yo nunca hubiera salido en la tele, estaría más avanzado en la música, con lo que hasta hoy sé, con los contactos que hoy tengo de música, con todo eso, estaría más adelante, o estaría más atrás, no lo sé, porque hay mucha gente que, sale un artista nuevo, gusta su música, y automáticamente ya es un héroe, o ya le gusta, pero porque no conocen muchas, muchas más facetas de su vida, en mi persona, pues la gente conoce todo, todo, y cuando digo todo es todo, conocen mi familia, conocen mi vida, conocen mi manera de ser, mi manera de vestir, de actuar, de todo, entonces, es en algunas cosas muy bueno, y en otras cosas muy complicado. También esta parte, que lo que se expone, son los malos momentos, que son los que, siempre queremos guardar, no queremos que más gente se entere, cuando tienes un mal momento, con tu pareja, o personal, claro, una bronca, una mala copa, y dices, bueno, no quiero que más gente se entere, en el caso tuyo, se expone ante millones de personas. Se expone, sí o sí, 100%, y, a raíz de que la gente, me empezó a conocer así, yo también me empecé a ser más, más desapegado, más, más, de que me, de que no me importa, ¿me entiendes? O sea, ese soy yo, entiendo que a mucha gente, le va a gustar, y a mucha gente, no le va a gustar, pero lo siento, yo así soy feliz, y es algo que intento, transmitirle a la gente, de que, vive, como te dé la gana bro, vístete de los colores, que quieras, píntate el pelo, de los colores que quieras, tatúate si quieres, haz lo que quieras, pero sé feliz, o sea, si lo estás haciendo, por copiarle a alguien, que es feliz, olvídalo, hazlo mientras, a ti te haga feliz, y mientras no jodas a nadie. Hay un dicho que reza, ¿no? Que hablen, aunque sea mal de mí, pero que hablen, ¿cómo te funciona? ¿Te checa esto? No me checa, porque realmente a mí, mi manera de ser es, a mí me da igual, si hablan o no hablan de mí, ¿me entiendes? Es a lo que me refiero, a mí me hace feliz, hacer esto, salir en este, en este momento, de mi vida en televisión, hacer este tipo de música, entonces, para mí, lo que hablen bien, no hablen mal, y lo digo, de todo corazón, lo agradezco a mis fans, pero en realidad, no es algo que, que me haga cambiar, ¿me entiendes? Si hablan bien, qué bueno, qué padre que les esté gustando, y qué bueno que lo hablen, pero no es algo que me vaya a cambiar, lo mismo, si hablan mal de mí, o sea, está bien, están en su derecho, no a toda la gente, le va a gustar, y lo entiendo, pero no es algo que me vaya a cambiar, o sea, no porque alguien me diga, que no haga algo, lo voy a dejar de hacer, o no porque alguien me aplauda algo, lo voy a hacer más, simplemente, yo hago lo que a mí, me viene bien, lo que me llena, y lo que me hace feliz, y lo que me hace creer, que me hace mejor persona, entonces, si es muy, si es muy sonado ese dicho, y realmente, no me checa por ese lado, de que no, de que no busco, que hablen de mí, o sea, no es algo que yo busque, simplemente yo hago esto, porque a mí me hace feliz. Después de esta exposición, que has tenido en los realities, en estos programas, de realidad, que toman un poco la realidad, y otro tanto de ficción, ¿qué camino te gustaría seguir? dedicado a la música, o también, tener esta oportunidad, de seguir compartiendo, parte de tu vida, a través de la televisión, o del internet, hablando de los programas, de este estilo. Mira, en cuanto a compartir mi vida, creo que ya me acostumbré, realmente, ya me acostumbré, y es algo que me gusta, me gusta que, que la gente pueda tener, porque, quieras o no, te haces, te haces público, te haces una figura, que la gente, ya quiere saber más de ti, cada vez. Entonces, yo feliz, de compartirles mis días, o sea, porque realmente, no hago más, que compartirles mis días, ¿me entiendes? En un reality, les comparto lo que estoy haciendo, a lo mejor me va a ir bien, o a lo mejor me va a ir mal, al rato, no sé qué va a pasar en el día, yo lo estoy grabando, para ustedes, ¿me entiendes? La música, sí es algo que quiero seguir, quiero seguir hasta donde se pueda, quiero seguir con la música, a más no poder, y otro tema, que me hace ruido en la mente, que me gustaría mucho, me gustaría mucho intentar, salir en una serie, salir en una película, todo eso, que si ya no sea de mi vida, pero que yo esté, ahí como, como actuando, eso me llama mucho la atención también. Las cuales, interpretando una ficción, una historia que no sea tuya. Exacto, eso, eso, eso es algo que no he hecho, o sea, siempre he salido en la televisión, demostrando quién soy, quiero salir en televisión, adoptando a alguien que no soy, quiero, quiero saber que, cómo, cómo me vendría ese reto. ¿Y lo estás haciendo, una preparación de manera, autoridad, piensas, o si has tomado talleres, cursos, cómo lo, cómo lo puedes concretar? Mira, bien o mal, el salir en realities, te prepara mucho, es como, es como en la escuela, de que, te dan toda la teoría, te dan todo, y a lo mejor no funcionas tan bien, ya en la vida real, ya cuando entras a la práctica, ya no funcionas tan bien, yo estoy al revés, yo estoy como en la práctica, tengo dominada toda la práctica, y, y, y me falta la otra parte, ¿no? Me falta la parte de teoría, de saber cómo se hacen, pero realmente, en este ambiente, de, de las televisoras, de la música, de todo eso, puedes estar, haciendo algo, con mucha práctica, y, y la práctica, ya la tengo, entonces, si me gustaría, en un futuro, o, o cuando sea, que me llegara un reto, de ese, de ese tamaño, de, a ver, brother, inténtalo, o sea, vamos a ver cómo actúas, para ver si te vamos a dar el papel, para una serie, ¿me entiendes? Me, me llama mucho la atención. Vamos a estar a la espera de Yawi, como actor, tal vez en algún personaje, ya sea en una serie, en una película, ¿las telenovelas te interesan? No me interesan tanto las telenovelas, me gustaría más como, como una serie, o una película, estoy hablando por hablar, no tengo nada, nada planeado, ni cercano, ni nada, pero nunca está de más decirlo, porque no sabes cuándo va a llegar, a los oídos adecuados, ¿me entiendes? Claro, y es la manera en la que se construyen los sueños, ¿no? Exactamente. Firiéndolos, tal vez, gente más interesada, se vaya sumando, o como dices, y bueno, tengan un papel que pueda ir, acorde a tu personalidad, o a lo que pudieras interpretar. Exacto, sí, siempre me vendría muy bien eso, desde que imagínate, que en una entrevista así contigo, y de repente, en tres meses, te cae algo por esto. Bueno, pues de ser así, ahí me das crédito. Sí, obvio. y acerca de la pandemia, ¿cómo la has vivido? Hemos visto que, pues bueno, evidentemente por estos programas, que pues también lo has expuesto, desde el primer, la primera temporada de Magui, en la que estuvieron tal cual en pandemia, esta otra segunda, que se fueron del antro al rancho. Sí. ¿Has estado trabajando? Sí, realmente el 2020, para mí, fue un año muy bueno, aunque para mucha gente, fue difícil, para mí fue uno de los mejores años, me atrevo a decirlo, porque fue un año lleno de trabajo, lleno de mucha creatividad, entonces, tuve, tuve mucho tiempo para mí, para el enfoque de la música, y para seguir trabajando, entonces fue un año, bastante, bastante bueno para mí. Vienen entonces ya nuevas canciones, ya las tienes preparadas, escritas, grabadas. Sí, ya tengo, ya tengo la mayoría de las canciones, para un EP grabadas, ya tengo algunos videos también listos, para lanzar toda la música, en un álbum, o en un EP. Con la intención de hacer presentaciones personales, hablando de conciertos, o... Sí, tengo, tengo muchas ganas de, estoy de hecho en el proceso, de saber y conocer, cómo se hacen los conciertos virtuales, porque, pues para todos es algo nuevo, o sea, hasta para los artistas más pegados, son muy pocos los que han hecho, algunos, algunos conciertos de calidad, entonces, yo quiero hacer, un, un concierto de, de calidad, de, para todo el mundo, entonces, estoy en el proceso de conocer, todo lo que se necesita conocer, o sea, qué plataforma es la adecuada, este, qué preparación, bailarines, luces, cómo transmitirlo, cómo hacerlo, este, todo eso es algo en lo que estoy trabajando con mi equipo, para, para poder, eh, lograrlo. Estaremos también a la espera de eso. Ya, muy, uno de tus talentos ocultos, creo que ha sido, eh, el, que eres muy buen karateka, creo que, lograste incluso un grado muy alto, ¿me podrías platicar al respecto de esto? Sí, claro, en cuestión de, de artes marciales, yo soy cinta negra, eh, segundo Dan, estuve gran parte de, de mi infancia, en, en, en muchos tipos de artes marciales, he practicado, karate do, jiu jitsu, box, MMA, me gusta mucho el, 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 el combate, la pelea, y, y soy realmente bastante bueno para eso, quedé cinco años campeón nacional, eh, primer lugar, y, bueno, es algo que, que lo traigo como en, en la sangre, en el cuerpo, y me gusta mucho, este, toda esa cuestión de, de deportes, se me da, se me da bastante fácil, entonces, pues es algo de, de eso que no muestro tanto, pero, pero que ahí traigo. Eh, a la experiencia y al tiempo, ¿qué crees que te ha dado esta disciplina, ser constante, trabajar, pues en tu, en tu control interno? Creo, creo que es muy importante que la gente adulta, que la, que las personas adultas, a lo mejor si, si como adulto no fuiste tú un ejemplo, o no fuiste una persona muy deportista o algo, sí creo que es muy importante empujar o acercar a los niños a conocer, eh, todo el deporte, y que los niños escojan un deporte, en lo que ellos se sientan felices, veo a veces gente que lleva a su hijo al fútbol, y al hijo no le gusta el fútbol, pero, llévalo a probar, o sea, llévalo al tenis, llévalo a, al básquet, llévalo a, a diferentes cosas, a la natación, a la danza, ya quitémonos de, de, de ese estereotipo, de que el papá es beisbolista, pues ahora el hijo es beisbolista, ¿no? O sea, a lo mejor tu hijo, hombre, es muy bueno para, para la danza, y a lo mejor va a ser un crack en la danza, entonces mételo, mételo, o sea, dale a probar desde pequeño varias, varias opciones, porque sí creo que el deporte te vuelve diferente, o sea, te da un, un, un estatus diferente en todos los aspectos, o sea, te vuelves una persona que, que cuida más su cuerpo, que quiere más su cuerpo, que le da, que le cuida, que le va a dar de comer a su cuerpo, que también lo disciplina, o sea, el deporte es disciplina, yo mucho tiempo también de mi vida estuve en el fútbol americano, en el que me tenía que levantar 4.30 de la mañana, durante tres años, diario, y, y no podía hacerlo minutos más tarde, aunque estuviera cansado, entonces eso te vuelve disciplinado, constante, y te vuelve aferrado, aferrado a lograr lo que, lo que tienes en la mente, ahí estamos, saben dónde encontrarme, aquí tienen un amigo, porque me pueden escribir en Instagram, yo estoy muy en contacto con mis fanáticos, y sobre todo que aprovechen el estar vivos, el 2020 nos enseñó, que la vida nos puede arrancar a la familia, o a los amigos, o nos puede aislar, o lo que sea, entonces aprender a vivir con lo que tenemos, a disfrutar con lo que tenemos, y que las cosas más valiosas en esta vida son gratis, entonces ya lo saben, las tienen gratis, no cuestan, entonces aprovechenlas. Yagüey, te agradezco, y a seguir entonces con Rebota, muchas gracias por el espacio, y no olviden reproducir, en cualquier plataforma digital, Rebota, y sobre todo, échenle un ojito al video en YouTube, les va a gustar mucho. Gracias Yagüey, que tengan un buen día. Nos vemos hermanito, gracias por el espacio. Chao. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento, suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like, y tus comentarios.